Te damos en pantalla una estrategia de la Procuraduría General de la Nación que busca acercar a la ciudadanía a esta entidad, actualmente se encuentra en Sonzono. De esta manera la ciudadanía podrá acceder a los servicios de esta entidad, es decir, podrá imponer quejas, reclamos, denuncias o sugerencias ante este ente nacional. Estamos haciendo presencia con un canal electrónico para que las personas hagan participación ciudadana a través de este medio de comunicación directo con esta entidad territorial. La idea es que vengan a expresar todo tipo de preguntas, quejas, reclamos o sugerencias con respecto a alguna situación por la que hayan pasado. Pueden venir a solicitar algún trámite con respecto a un proceso electoral, una indemnización fallida, un caso de negligencia o cualquier tipo de inconformidad con respecto a una irregularidad que se haya presentado en una institución del municipio, en una obra pública, por ejemplo, cualquier tipo de comentarios, ya sean positivos o negativos. La Procuraduría General de la Nación tiene la responsabilidad de investigar y perseguir delitos cometidos por servidores públicos relacionados con actos de corrupción que tengan como objetivo un beneficio o ventaja, indebidos o se traduzcan en ello. Estamos haciendo presencia en diferentes municipios del departamento para llegar más directamente a las comunidades. Un programa como ProMujer está impulsando la presencia y la participación con proyectos de regalías, ¿cierto? Entonces estamos beneficiando a las comunidades afrocolombianas, indígenas, los raizales y los gitanos y sobre todo también darle un lugar a la mujer rural. Vamos a permanecer en el municipio de Sonzón hasta el 2 de agosto en el horario del Centro de Convivencia Ciudadana, que es de 8 de la mañana al mediodía y desde las 2 de la tarde hasta las 4. La invitación entonces es para que se acerquen a la sede del Centro de Convivencia Ciudadana acá en el municipio de Sonzón y hagan participación para que de alguna manera tengan una comunicación más directa con la Procuraduría General de la Nación que está abierta a escuchar todo este tipo de casos y se haga pues como un canal abierto para que expresen todas sus dudas, inquietudes. En el Centro de Convivencia estará un funcionario de esta entidad realizando la guianza de cómo hacer el proceso ante la Procuraduría, pero igualmente se podrá hacer de forma personal en el sitio o a través de un código QR desde casa.